Y que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreacto en Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el mes de noviembre de hoy Seguimos con esta temporada que está yendo muy bien Es que está yendo demasiado bien diría Y vamos a empezar con la Champions Comenzamos con la Champions hoy Tenemos como veis 9 de 9 Hemos tenido un comienzo, una primera vuelta realmente buena Una primera vuelta en la que además Cristian ha marcado 5 goles en 3 partidos Cristian no sé, es Mr. Champions, tío, es increíble También Salah, ojo, eh Salah también que ha marcado 4 goles, eh Increíble, entre esos dos jugadores ha marcado 9 goles en Champions No sé cuánto llevamos Pero tampoco tenemos que llevar 11 Tampoco llevamos un montón más Los otros dos no sé qué los habrá marcado, pero bueno Curiosidades, ¿no? Curiosidades que he visto mientras empezaba el vídeo Bueno, vamos a comenzar la segunda vuelta Con un partido contra el Geng El Geng, que está en tercera posición El Geng, al que me enfrento fuera de casa Y el Geng, que es el partido previo al Manchester City Bien Vamos a ir con el equipo titular Es la Champions, ¿vale? Y aunque tengamos... Es que tampoco tenemos gran ventaja, eh Es que si perdemos con el Geng, me pongo yo con 9 y el Geng con 6 Y quedando dos partidos Es que no tenemos tanta ventaja, eh Hemos ganado los 3 partidos de la primera vuelta Pero ojo Pero ojo que no hay nada hecho Comenzamos contra el Geng Geng es fuera de casa En Bélgica En la ciudad de Geng Y vamos a por este partido Que acaba 0-2 Que acaba 0-2 Bien Vigilandum y Bamba Son los goleadores Bamba que, bueno, pues está... Está respondiendo a esa titularidad que le hemos dado, ¿no? Se le sonó firmino Podríamos haber puesto a Origic en vez de Bamba Y no, pues oye Pues Bamba está haciéndolo realmente bien Victoria fuera Y 4-4 en la Champions Ya esto sí que nos deja prácticamente clasificado Porque en este momento estaríamos nosotros con 12 El Geng con 3 No estamos prácticamente clasificados Estamos clasificados Sí que prácticamente estamos clasificados Porque ya el Geng no me puede alcanzar Y si el tercero no me puede alcanzar Tampoco me puede alcanzar el repulso al Burgo Que tenía 0 Y aunque haya ganado dos partidos antes Estaba con 3 Así que estamos en octavos Bien Ahora solo queda acabar primeros Significa mucho para mí poder contar como a minutos Espero devolverte esa confianza Vamos a decir que es un orgullo para mí Nadie Keita Que no sé si ha jugado antes Pero entiendo que sí Partido De Premier League Decía antes Que no habíamos fallado en la Champions Pero que si fallábamos contra Geng Se podía ligar Más de lo mismo ocurre en la Liga No hemos Si hemos fallado Pero hemos fallado en un partido de 11 Hemos ganado 10 Y hemos empatado 1 No hemos perdido aún en Liga Estamos invictos Pero perder ahora significa Primero perder el invicto, evidentemente Y segundo Perder el liderato Es que es increíble Es increíble que después de las 11 jornadas Llevemos 10 victorias, un empate Y en esta jornada podemos perder el liderato Me parece increíble Pero eso sí Eso sí Y lo vamos a comprobar ahora mismo Adam Lewis ¿Te ha aceptado esta oferta? No, no voy a aceptar No se va a ir Pero bueno, yo acepto Yo acepto con la esperanza De que algún día se vaya Adam Lewis Y todos estos Partido contra la City Es el clásico inglés A día de hoy A día de hoy Este es el clásico inglés El clásico inglés histórico Es el El Liverpool Manchester United Pero a día de hoy Los dos mejores equipos ingleses Son Liverpool y Manchester City Este es el partido más importante Ni en la terna El Liverpool ganó el último partido Con una amplia margen de dos goles ¿Crees que los ánimos del City Flackean por ello? Debemos confiar en el esfuerzo Y en entrenar Sí, vamos a dejarle pensar aquí al City Porque no se van a asustar Por ganarle 0-2 a alguien Ya que hemos seguido Sus favoritos en la Liga ¿Crees que el City Jugará con más intensidad De lo habitual? Mis jugadores también serán competitivos Mis jugadores tienen que salir a por todas Porque si perdemos Perdemos el Invicto Y el Liderato Tal y como habéis jugado últimamente Habéis encaminado para ganar al Premier Conseguirá el equipo Mantela en la racha Tenemos que intentarlo Vale, pues Rueda de prensa despachada Y lo que decía 10 victorias Un empate en Premier Pero perder ahora Significa perder el Liderato Es increíble Es increíble Pero el City Nos ha aguantado el ritmo Solo a 3 puntos de diferencia Lo malo es eso Que si perdemos Perdemos el Liderato Pero ojo Si empatamos Mantendríamos esos 3 Y si ganamos El City queda 6 Ojo No hemos hablado de la opción de ganar Es una posibilidad Jugamos en casa Tenemos al bicho Y vamos contra el Manchester City Somos campeones de Europa Y... Y Cristiano ha fallado un penalti Cristiano ha fallado un penalti ¿Pero esto qué es, tío? Esto no es realista, eh Esto no es realista, tío Cristiano ha fallado un penalti Bueno, Agüero ha marcado en el 1 Cristiano ha matado en el 9 Podríamos habernos puesto por delante Con un penalti que ha fallado Al minuto de fallar el penalti Ha marcado Agüero Y... Bamba Bamba Ha vuelto a marcar Y ha salvado un punto En el minuto 87 Y sobre todo ha evitado una derrota Que habría dejado el City Lider Pues... Bueno Podríamos... Podríamos haber perdido Si Bamba no ha habido ese mercado También podríamos haber ganado Si Cristiano hubiese metido el penalti Y quizá habríamos mantenido esa ventaja de... De... De un gol En fin Eh... Pues ahí estamos Ahí estamos con un empate Nos mantenemos a 3 Nos mantenemos a 3 Que no es una... No es una mala ventaja Oye, mejor estar por delante, ¿no? Aunque habrá un duro partido en el Etihad En la vuelta Que... Que ojo Tenemos un par de mensajes Que... Que me quieres contar Cristi Davis que no se va Y Herbie Kane que tampoco No me sorprendo No me sorprendo Lo más mínimo La convocatoria de la selección Yo creo que no ha cambiado nada Así que en principio El 11 titular seguiría siendo el mismo Y el 11 suplente Seguiría siendo el mismo Bueno, no Tenemos a Gabri y Jesús por ahí Es cierto Tenemos a Gabri y Jesús Mira, da igual Se va a quedar Gabri y Jesús del delantero Porque... Está alisionado Firmino Sí, de hecho yo puse a Gabri y Jesús del delantero Sí, pues ya está Bolivia-Brasil 0-4 Vale, goles de Neymar Coutinho Y un doblete de Fernandinho Neymar lesionado Por cierto Lo de Neymar No va a ser demasiado relevante Dos días Pero se va a perder el partido de Uruguay Eso estaba bastante claro El tema del doble T de Fernandinho Sorprendente ¡Lewis vendido! ¡Lewis vendido! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo ya, por cierto Jugadores en... En el centro de traspaso Jugadores que acaban contrato Dentro de seis meses Jugadores jóvenes para fichar En el mercado de invierno Y además los tres jugadores Que ficharemos gratis Para la siguiente temporada Vale, lo tengo ya todo preparado Por si llegábamos hoy al mercado No creo que lleguemos hoy Pero en el siguiente episodio Sí, seguro Si no es en este En el siguiente seguro Bandai siete semanas fuera El virus FIFA El virus FIFA Tomillo fracturado Bandai siete semanas Se ha lesionado con la selección Y Lewis vendido Adam Lewis Sorprendente Muy sorprendente Porque ya sabéis que Este tipo de jugadores No se venden No se venden porque Quieren irse No por otra cosa Pero este, mira Pues este ha aceptado Y se va a ir Bien Bien, lo agradezco Igual que agradecería Que se fuesen el resto de jugadores Que tengo transferibles Voy a entrenar a Gleczel Porque se me ha caído aquí Uno del entrenamiento No se quien es Supongo que será un jugador Que ha ido con la selección Tiene toda la pinta De ser Ampadu Si Tiene toda la pinta De ser Ampadu El que falta ahí Bueno Con Brasil Como estamos 9 de 9 Hombre pues Pues mejor no podíamos ir También Uruguay Lleva 9 de 9 Y ojo que Neymar llega Pues si Neymar llega Para adelante Para adelante que vamos Brasil-Uruguay En casa Con Neymar recuperado Una recuperación express Y 1-0 Con un gol de Gabriel Jesús Pues ahí está Hemos confiado en Gabriel Jesús De 9 Y Gabriel Jesús responde Con un gol Contra Uruguay Que llevaba también 9 de 9 Muy bien Estamos muy bien Realmente Pleno con el Liverpool Pleno con Brasil Pleno en Champions Pleno en Champions Con el Liverpool Pleno con Brasil Y en Premier 2 empates Y 10 victorias Sin derrotas En el momento Pero estamos en una muy buena situación Sinceramente Tenemos a Nuestro queridísimo Crystal Palace Después de eso tendremos Al Red Bull Salzburg Brighton Hove Albion en casa Crystal Palace En cuartos De la Carabao Cup ¿Esto es en casa? ¿Esto es en casa? Ojo que nos metemos En semifinales Y las semifinales Son de ida y vuelta Ojo a la Carabao Cup Que la tenemos Mucho más cerca De lo que parece Porque los cuartos Son en casa Y las semifinales Son de ida y vuelta La Carabao Cup Pinta muy bien Y bueno Aquí tenemos El mes de diciembre Este de locura Con dos partidos por semana Vale Vamos a jugar Contra Crystal Palace Sí Sí Vamos a jugar Contra Crystal Palace Es un partido Además que venimos El parón de selecciones Es un partido clarísimo Para que descanse El equipo titular Eh A ver La defensa Tiene que entrar en Matip También te digo Tengo seis centrales Y selecciona el mejor Qué suerte la nuestra Y ya es la segunda lesión De Van Dijk Qué suerte la nuestra Qué suerte la nuestra Tío En serio Qué suerte la nuestra Estamos teniendo la suerte Con las lesiones En esta serie Increíble Segunda lesión de Van Dijk Y con seis centrales En plantilla Pues no entiendo Cámara lesiones a lo mejor Tío Tienes donde elegir Coge a otro Coge a otro tío Que tengo muchas centrales Pero no que cojas A Van Dijk otra vez En fin Eh Tenemos sustitutos Por lo menos Al tener seis centrales Pues Tenemos sustitutos Aunque Van Dijk Van Dijk Tiene 71 de media Que no se tenga gusto Bueno da igual Vamos a jugar el partido Va a jugar Van Dijk Y vamos a jugar Contra Crystal Palace De esto recuerdo No sé si en el último partido Que ya tuvo que jugar Van Dijk No sé si por la lesión De otro central o algo Seguramente sí Algo recuerdo En fin Vamos al partido Crystal Palace Liverpool Vamos con los suplentes Y los titulares Que descansen Para el Salzburgo Que va a ser un partido Muy gordo Estamos En el estadio De Crystal Palace Sinceramente no sé cuál es Woodison Park Puede ser Eh Selhurst Park Pues no Pues Woodison Park Ahora mismo No sé No sé siquiera Si es un estadio Me suena Pero el de Crystal Palace Está claro que no es Vamos contra Crystal Palace Y Ganar Tío Ganar Otra victoria más En Premier Bo Qué jugada de combinación Qué jugada de combinación Por favor Qué jugada hemos hecho aquí Que acaba Sakiri empujándola Después el pase de Icon Pero bien la jugada Tío Qué bien que hemos combinado Qué rápido Y qué bueno Se ha acabado la primera parte Vamos 0-1 al descanso No es mucho Pero bueno Me está costando Me está costando realmente Llevo tiempo sin jugar Y lo estoy notando bastante Estoy Estoy Que no estoy terminando De decir bien Arriba A ver si A ver si conseguimos Marcar alguno más En los segundos partes Venga Hasta luego Pues nada La Keita Ha querido ya Sentenciar el partido Con ese golazo 0-2 Tremendo gol De De Nami Keita Lo que ha sacado Lo que ha sacado Pero ¿Cómo han sacado Ese balón Tío No me lo creo Venga Venga Hasta luego Mira Este jugador Tiene algo Este jugador Tiene algo Tiene algo De verdad Mira yo he tirado ahí Y ha marcado Y es que ha marcado Así a la media vuelta Dejando pasar ese balón Pero por favor Pero por favor Pero veis Esto ha marcado el cazón Platzer Este tío es increíble Este tío Tiene un hueco Este tío Tiene un hueco El equipo Ni lo vendo Ni nada Este tío Se va a convertir En leyenda Del Liverpool De verdad Que jugador Ha pitado Si creo Si 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 Ha pitado al final Vale 0-3 Y ahora vamos al Crystal Pagas En este partido Que ha sido espectacular Bueno No he hecho una ocasión Tan buena Como la del primer gol En todo el partido Sinceramente Pero bueno El primer gol Ha sido muy bueno En una jugada de combinación Después de ese gol De Keita Y ya de Glatzel Lo de Glatzel Ya Ojo Lo de Glatzel Empieza a ser importante Necesitamos A Ea Ea Necesito Que le subas El potencial A este jugador Que con los potenciales dinámicos Subas el potencial A este jugador Este jugador A día de hoy Tiene potencial de 30 Con eso no me da para nada Pero 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 Habéis visto lo que ha hecho Tío En el anterior episodio Se había llevado un doble Ahora que ha sido espectacular Este jugador Tiene que subir su potencial Necesitamos que Ea Nos ayude A subir el potencial De este jugador De verdad Y no digo Que lo saquen En una actualización Si lo digo Dentro de este propio Modo carrera Que gracias a los potenciales dinámicos Que suba el potencial De este jugador Bueno A ver Hay un motivo Por el que seguimos invictos 13 partidos invictos 13 partidos Sí 13 partidos De Premier Más 4 de Champions Son 17 Victoria Rotunda Algo que decir Nadie puede con nosotros Nadie puede con nosotros Victoria Comodal ¿Crees que el desenlace Pudo haber sido diferente? Debimos haber ganado por más Sinceramente Yo sé que no te engaño Pero tendríamos que haber marcado Más de 3 incluso Me gustaría parar un segundo Y ver números y glad Me gustaría parar un segundo Creo que lleva 3 goles Lleva 3 partidos y 3 goles Y en Carabao Cup Evidentemente es un partido Es un partido simulado Los dos de Premier Que ha jugado Ha marcado esos 2 goles Primero un doblete Y en este último partido Un gol Ea Necesito que le subas El potencial a este jugador Que le subas el valor Cuando acabe la temporada No sé Haz lo que quieras Pero este jugador Este jugador tiene que crecer Este jugador Tiene que tener potencial De toda la Jueva en Provenza Para que lo podamos utilizar Porque de verdad Es increíble Es increíble lo que Lo que está consiguiendo Y no estoy buscando Los goles con él Os lo juro En el primer partido Salieron de casualidad Y en este Ya me diréis Que gol he buscado ahí A ver He tirado Claro he tirado Con la intención de marcar Pero es que ha marcado un golazo Es que ha marcado un golazo Que yo no pensaba Que fuese a marcar A ver Pensaba Pensaba que ya estaba La rampa de salida Y me ha dado una oportunidad Me alegro mucho Haber tenido la oportunidad De impresionarte No te pongo nervioso No te pongo nervioso Estoy muy contento Por las oportunidades Que me estás brindando Muchas gracias Eres un orgullo para mí Berratti Berratti es el mejor Centro campista del equipo De lejos Informe Bueno van llegando Informe De jugadores que tengo Que tengo el centro de traspasos De hecho los podría enseñar Pero bueno Ya estamos aquí Por aquí vais a ver Todos estos jugadores ¿Vale? Bueno tenemos a estos tres Que acaban encontrando evidentemente Y que son los tres Que vendían gratis Y a partir de aquí Son jugadores jóvenes Que Acaba el contrato también En este En este final de temporada Y bueno pues La intención Es que venga La intención La intención Es que venga En el mercado de invierno A un precio reducido El gol de Glatzel Sella la derrota De Crystal Palace Ya sale hasta la prensa Ojo Glatzel Que empieza a salir En la prensa 62 a media Para Glatzel Increíble Sí Espectacular Ahí veis las estadísticas 65 de finalización 64 de potencia de tiro 58 de pase corto Eso sí que se nota Eso sí que se nota Pero bueno Gran jugador La verdad Mejor que Orill En este último partido Tampoco ha hecho mucho Realmente He marcado el gol Con él Que ha sido espectacular El gol Pero más allá de eso No ha aportado mucho más Rueda de prensa Antes de enfrentarnos Al Red Bull Salzburgo Somos ya Equipo de octavos Ahora solo falta Acabar primeros Y para ello Habrá que ganar Pues no sé si los dos partidos Con ganar uno Y empatar el otro Seríamos Seríamos primero La cosa La diferencia de goles 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 No creo que vaya a perder yo Por tres goles En casa contra el Nápoles No Lo que sí puede pasar Es que Aunque perdamos ahora No, no, no Es que Aunque perdamos ahora Contra el Salzburgo No vamos a nadar ¿Ganará el Liverpool otra vez? Una victoria O trae a otra Sin duda Ya veremos Vamos a ir Con calma Que es fuera Algunos jugadores No sé qué ¿Te planteas incluir A jugadores Que no han formado Parte de avancía inicial? Todavía jugadores Son importantes No, es que Los suplentes jugaron antes ¿Sabes? ¿El equipo está Tal vez en un gran momento ¿Crees que podréis Mantener este tremendo ritmo? No lo sé Pero es lo que decía antes 17 partidos invictos ¿Eh? Debemos evitar las distracciones Venga La barra esa De felicidad No puede subir más Está a tope Partido contra el Red Bull Salzburgo Vuelve el once titular Vuelve Mister Champions Y vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué ocurre En este granísimo partido Red Bull Salzburgo Liverpool Cristiano lo marcó En el partido anterior Y Cristiano No perdona Dos veces 1-3 Ganamos el Red Bull Salzburgo Goles a Cristiano De Bamba Que no para de marcar Goles Bamba tío Está a un nivel espectacular Con el once titular Y gol también De Joe Gómez Saliendo por Alexander Arnold Como lateral Sorprendente cambio Coyta Es el que ha hecho el gol Para el Salzburgo Pues con 5 de 5 A no ser que el Napoli Nos meta Un 0-3 En casa Pues vamos a ser Primeros de grupo Así que Bien Realmente Bien Como bien estamos en liga Pero como bien también está El Manchester City Que sigue a 3 puntos Es verdad ¿Nos vais a dejar puntos? ¿O qué? Estáis un poco pesados ¿Estáis un poco pesados? Manchester City Pepe Pepe Esto es un poco Un poco pesado Pepe Tenemos partido Contra el Brighton Suplentes Es vuestro momento Sí, ¿no? Sí, porque después Viene la Copa Quiero asegurar Esa eliminatoria de Copa Quiero ganar La Carabao Cup Porque no Es un título menor Pero Un título menor En comparación con la Liga Con la Con la FA Cup Incluso con la Champions Que apareció Jahan Bax Jahan Bax Jahan Bax El iraní Que aparece en el 86 Para jodernos La victoria Empate a uno en casa Goldorigi Y no ha habido Valderglazer Porque no ha jugado Creo Qué mal, tío Qué mal Qué mal Este empate Qué mal Este empate Este empate Es el tercer empate Qué pesado Este empate Nos deja Nos deja Cuánto Estábamos a tres El City Nos ha recortado dos Si es que ha ganado Que seguro que ha ganado Así que City Se habrá quedado a un punto Mal Seguimos invictos Pero hay que intentar evitar Estos empates Sobre todo en casa Tío Sobre todo en casa Tío Yo creo que el equipo Yo creo que el equipo Suplente a estos partidos Los tiene que ganar Pero ya hemos visto que no Ya hemos visto que no es capaz De ganarlos Al menos De momento Si vamos entrenando Nuestros jugadores Tengo a Glatzel Podría poner Voy a poner a Ampadu Voy a poner a Ampadu Porque Es el más importante Ampadu realmente Que puede jugar como central Puede jugar en el centro del campo Como medio centro defensivo En En la posición de De Panalino Vamos a entrenar a Ampadu Y ya entrenaremos a Glatzel Ya tendrá Su momento Una Isimon Stand 79 En cuanto suba 80 Pues tendremos a Al señor Glatzel Entrenando con el resto De jugadores Cargo Cup Crystal Palace En casa Ahora sí Que no se puede perdonar Ahora vamos con el equipo titular Y le vamos a meter 7 Pero ha sido claro Le vamos a meter 7 No, no creo No, a ver 7 no Pero 3 4 6 3, 4 Crystal Palace En casa 3, 3 Cristiano Vuelve a fallar Un penalti Voy a cambiar de lanzador Voy a cambiar de lanzador Goles de Salah Bamba Y Andrew Robertson Voy a cambiar de lanzador Porque Cristiano lleva 2 penaltis Y ha fallado 2 En este episodio Antes de esto No sé Pero en este episodio Ha tirado 2 Y ha fallado 2 Así que Cristiano No va a tirar más penaltis Los va a tirar Mohamed Salah Sí, no A ver Penaltis Ah, que estaba puesto Salah No sé quién me dijo En comentarios Alguien me dijo Que Que los lanzadores de penaltis Se afectaban a la simulación Vemos que no Vemos que no Porque ya tengo puesta Mohamed Salah Y los está tirando Cristiano Ronaldo Fabiño tiene 91 penaltis Mira, a ver si esto Afecta Pero Entiendo que no Entiendo que no Porque estaba puesto Salah Y los estaba tirando Cristiano Bueno, lo vamos a dejar por aquí Hemos perdido el liderato Ya empezamos aquí Con las cosas estas de la Premier De que un equipo lleva un partido más Otro lleva dos menos Aquel lleva tres más Ya empezamos aquí Con las cosas estas Del calendario de la Premier Que es un poco raro Porque ha jugado el City solo Son cosas que no entiendo Pero el City Tiene un partido más Y ahora mismo es el líder Porque no pierde Porque el City no pierde Y porque Kevin De Bruy Es pichichi Kevin De Bruy Habéis oído bien Y estáis viendo bien Kevin De Bruy Es pichichi De la Premier League Seguido de Gabriel Jesús Seguido de Gabriel Jesús Atentos a eso Recuperado Dime que es Van Dijk No, es Bobby Firmino Pues prefería recuperar a Van Dijk La verdad No te voy a engañar Porque Bamba La verdad es que estaba rindiendo Realmente bien Bueno, con esto vamos a dejar El episodio de hoy Confirmino que Iba a ponerlo No, no lo voy a poner Porque para este partido no llega Supongo que para el siguiente Sí Bueno Dejo este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Que Rats Adiós